Una vez que abrimos el programa, ya estamos listos para comenzar a armar nuestro video. En la primera diapositiva podemos colocar el título de nuestro video. Recordemos que es posible cambiar el tipo de letra, el tamaño y el color. Asimismo, podemos, desde Diseño, cambiar el color del fondo de la diapositiva. A continuación, insertamos una nueva diapositiva. Puede ser en blanco o puede ser de texto. En este caso voy a utilizar en blanco porque voy a insertar imágenes. En el menú Insertar elegimos Imágenes. Abrimos la carpeta que contienen nuestras fotos y las vamos seleccionando. Todas las imágenes aparecen por defecto en el centro de la diapositiva y nosotros podemos desplazarla, achicarla, agrandarla, girarla, como ya hemos visto en otras oportunidades. Una vez que insertamos todas las imágenes, vamos a aplicarle transiciones. La transición es el efecto para pasar de una diapositiva a la otra. Nos conviene utilizar el clasificador de diapositivas, ya que aquí podemos ver todas las hojas que tiene nuestro trabajo. Aquí podemos aplicar cada uno de los efectos. Una vez que finalizamos, apretamos la tecla F5 en el teclado y podremos ver nuestra presentación. Para pasar entre diapositivas, deberemos presionar cualquier tecla y podremos apreciar los efectos aplicados. A continuación, deberemos establecer el tiempo de transición. En este caso, vamos a ir al menú Presentación con diapositivas y seleccionamos Ensayar intervalos. Irá reproduciéndose nuestra presentación y a medida que nosotros vayamos presionando una tecla, irá guardando el tiempo en este reloj que vemos aquí. Esto permitirá que luego las diapositivas pasen automáticamente de acuerdo al tiempo establecido. Una vez que finalizamos, nos pregunta si deseamos guardar los intervalos. Le vamos a colocar que sí y vemos que cada una de las diapositivas ya cuenta con un tiempo. En este caso, nuestro video debería tener audio, para lo cual vamos a ir al menú Insertar, Audio, desde mi PC. Buscamos en la carpeta el audio que vamos a incorporar. En este caso, descargamos del sitio Jamendo uno de los temas, Música Libre, para poder utilizar. Aquí tenemos el parlante. Lo vamos a sacar de la diapositiva para que no se vea en el momento que se está ejecutando. Y vamos a ir al menú Animaciones y activamos el panel de animación. Estableceremos, dentro de las opciones de efecto, que esta canción se va a reproducir desde el principio. Fíjense que nosotros lo colocamos en la primera de las diapositivas y le indicaremos cuál es la última diapositiva. Dentro de la opción Intervalos, vamos a indicarle que el inicio va a ser con el efecto anterior y Aceptar. Esto va a ser que automáticamente se ejecute la música. Ahora que ya tenemos lista nuestra presentación, lo que debemos hacer es guardarla. En primer lugar, la vamos a guardar como presentación. Si deseamos modificar algo, podemos hacerlo. En el menú Archivo, vamos a seleccionar la opción Guardar como. Volvemos a la carpeta de nuestro trabajo y donde tenemos los tipos de archivos, vamos a elegir la opción que dice Video MPG. Guardar. Veremos en la parte inferior una barra que va a ir completándose a medida que nuestro video se vaya generando. Esto puede demorar unos minutos. Una vez finalizado el video, lo podemos encontrar en la carpeta donde lo hemos guardado. Aquí vemos la presentación y el video creado. creado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!